Allí está esta animación que nos muestra el pabellón auricular por donde habría ingresado el proyectil a 3 centímetros de la zona temporoparietal derecha. Por allí ingresa el proyectil a menos de un centímetro de distancia. Estamos viendo eso que tiene que ver con la posición del arma de una persona que lo hace de manera derecha. Por el lado derecho, de abajo hacia arriba, de atrás para adelante. Este es otro dato muy interesante que brinda Arroyo Salgado en su descripción. Recordemos que no tuvo orificio de salida. No tuvo orificio de salida.